Eso es lo bueno de no entrenar peleas, que no te acuerdas. Todo el día está haciendo cosas, todo el día está moviendo, todo el día está ordenando, todo el día está limpiando. Nos conocimos en Valle de Bravo en un partido de fútbol al que Horacio fue como invitado a participar como era un juego de futbolistas, exfutbolistas y actores. Entonces, bueno, yo fui con unas amigas, así de la nada de repente me dijeron, Isa, ¿quieres ir al partido? Y yo, bueno, ok, voy. Y ahí estaba él y ese día de una vez como conectamos, estuvimos comiendo porque a mí me gusta comer, a él le gusta comer, estábamos todos conviviendo. Pasamos un ratito lindo, pero ya después cada quien por su camino y nos volvimos a encontrar hace un año. Nuestro primer beso fue en mi departamento, en una cena que le organicé. Eso es lo bueno de no entrenar peleas, que no te acuerdas. La verdad no somos pomos de pelear mucho, pero en tal caso porque pues que deje de tomar un poquito de vida. Horacio, no vas a hacer la cama o dejar el papel higiénico del baño para el otro lado, que el papel caiga para aquel lado. Que no se quede quieto, todo el día está haciendo cosas, todo el día se está moviendo, todo el día está ordenando, todo el día está limpiando y yo soy un poquito más relajada. Raramente eso es una de las cosas que más me gusta de él también, entonces, y su generosidad, su generosidad de verdad que es lo más lindo que tiene. Como cocina, cocina delicioso y su corazón, su bondad. Sushi, siempre. Uy, cada quien tiene lo suyo, creo. A él le quedan muy bien los asados, las pastas le quedan muy bien, pero a mí me gusta hacer los desayunos, risottos. Creo que nos complementamos bien. Nos gusta hacer muchas cenas, entonces de repente es como viene la idea creativa, a ver qué hacemos hoy, el plato principal, el plato fuerte. Según él, va a decir que yo, pero realmente soy muy ordenada, pero él es excesivamente ordenado, entonces, sí. La playa. Cocinamos mucho, nos gusta salir a comer, hacemos ejercicio, nos gusta el arte, entonces, como una mezcla de toda esa parte gastronómica, artística, todo eso nos gusta y tratamos de hacer todo en base a eso. Descublar. ¡Suscríbete al archivo de집 verbal y te lo deseo! ¡Suscríbete al canal! Gracias.